3.58 minutos a la calle, opinó usted de su turno. Oye, pero esto es bonito. Buenas tardes, dígase. Sí, buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes, Dubergé. Dígalo, Dubergé. Es para hacerle un llamado al procurador y al jefe de la policía aquí en Dubergé, que aquí se robaron 24 computadoras hace dos meses en la escuela primaria y no han dicho nada. ¿El nombre de la escuela? ¿Eh? Se limaría en el monte, en Dubergé. Se robaron 24 computadoras, nuevecitos de paquetes. Atención policía y fiscalía. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganme, adelante. Aló, fíjense qué es lo que acontece, señores. Mientras en América Latina, sus Evo Morales, Correa, para que eleccionan esos gobiernos progresistas, que han reducido la pobreza en más de un 40% en sus pueblos, aquí el gobierno del PLD lo que ha creado es esa política clienteral y corrupta, aliándose a la oligarquía más atrasada de este país. Y eso es lo que ellos representan. Y por eso esta disputa, señores, esta disputa entre Leónel Fernández y Danilo Medina, no es más que por el control del poder corrupto, ¿no? Porque evidentemente que Danilo Medina, para poder obtener eso, va a tener que estigmatizar su gobierno con una compra, con el dinero, con ir al Congreso a comprar la conciencia de los diputados. Y los diputados del Partido de la Universidad Dominicana se están cotizando. Un turno largo, porque amigo de Merton, buenas tardes, dígate. Buenas tardes, Cristian, buenas tardes del equipo, el sol de la tarde. Adelante. Cristian, oye mi opinión, el soñador, ¿cómo está? Bien, adelante. Sueño tú. Bien, bien, bien. Lo que yo pensaba que ellos iban a hacer era esto, y quedaba mejor, y así no veía conflicto. Los cuatro candidatos, sacando a Danilo y a Leonel, y eligiendo uno de los nuevos, que ellos compitieran solos, y ellos dos fuera de ring. O sea, dejarlo a ellos, de los nuevos, el que saliera vencedor, ese apoyarlo. Buenas tardes. Se me olvidó que no miembro en el comité político. Quiero hacerle un llamado al pueblo dominicano, que cada día más alabemos a Dios, pero confiamos en Dios, porque el Jehová es nuestro pastor. Dios hace justicia, pero a su medido tiempo. ¿Quién pensaría que Leonel Fernández y Francisco Castillo beberían de su propia sangre? Qué bueno es Dios. No. Oye, no le impute eso a Dios. No meta Dios en eso. Buenas tardes. Si él no meta Dios en eso, hasta se le puede creer. Cristian, Yolanda y Pablo. Adelante, hermano. Desde Pueblo Nuevo, Mau, Hilario Reyes. Diga, Mau, Hilario. Mira, realmente creo que se ha tomado muy en cuenta en esa decisión del comité político la popularidad del señor presidente de la república y que en consecuencia creo que si se hace la reforma con el referéndum, más del 80% de los dominicanos estamos apoyando la gestión del gobierno del presidente Danilo Medina. Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Para ustedes todos, Ariti y de Héctor Herrera. Adelante. Yo realmente no creo que Danilo Medina llegue a conquistar el grupo que él considere de lugar para él reelegir y que vayan a aprobar la constitución. ¿Por qué? Porque sería realmente un atropello. El PLD siempre vive bajo de la sombrita. Cuando llegue este tiempo, buscar personas que no son de ellos para aprobar la constitución y entonces salirse con la de ellos. No, no lo van a hacer porque realmente ellos no tienen el grupo. Gracias y pasen buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Dígate. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Dígate. Le hablo desde Higüey. Bien. Cada vez que yo le escucho a usted hablando de los síndicos y de la mala gestión que hacen, yo siento envidia de esos pueblos porque esos pueblos tienen síndicos y nosotros no. Ay. Buenas tardes. Buenas tardes.